Página 37. Objetivo Pacto Nacional del Agua y Energía Limpia y Barata para todos y para siempre, las políticas del agua se basarán en un gran consenso nacional, que impulse la inversión en infraestructuras hídricas, en innovación y en la conservación de la biodiversidad. Queremos convertir a España en una superpotencia energética, capaz de aprovechar las enormes oportunidades de los recursos renovables, que permitan lograr un mix energético equilibrado y una energía barata para los consumidores y nuestras empresas. 101. Desarrollaremos un Pacto Nacional del Agua, desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las comunidades autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones de gobernanza, inversión y gestión a los problemas del agua con un carácter integrador para todo nuestro territorio peninsular e insular. La nueva ley del Plan Hidrológico Nacional recogerá aquellos aspectos del pacto que sea preciso para su adecuado desarrollo. 102. En materia de inversión impulsaremos un plan de acción, tomando como base los estudios disponibles de la planificación hidrológica vigente. 103. Con el fin de aportar un incremento de la garantía de satisfacción de las demandas, y avanzar en el buen estado de todas las masas de agua en un marco de adaptación al cambio climático. El plan contemplará por tanto las inversiones prioritarias para el saneamiento, regulación, abastecimiento, mejora de la gestión de los recursos hídricos, ahorro y eficiencia, y control de inundaciones, así como las actuaciones conducentes a garantizar el recurso hídrico para regadíos, aprovechamiento y uso de las infraestructuras existentes. 103. En materia de gobernanza. Y con el fin de mejorar la gestión de nuestro sistema del agua, con criterios de racionalidad, eficacia y transparencia, definiremos una red estratégica del agua, con el fin de avanzar en una mejor gestión integrada del recurso convencional y no convencional y de las infraestructuras. Para ello crearemos una Autoridad Nacional del Agua para el conjunto del territorio. 104. Afrontaremos los problemas de las inundaciones, y el desarrollo de las acciones contempladas en los planes de gestión de riesgos, así como con la priorización de las acciones en materia de restauración de los cauces, especialmente los urbanos, que permitan incrementar la protección a las personas, los bienes y el medio ambiente. El desarrollo de inversiones en materia de defensa frente a inundaciones es imprescindible para la necesaria adaptación a los fenómenos derivados del cambio climático. 105. Impulsaremos un plan de modernización de las infraestructuras del Estado, presas y canales, con el fin de adaptarlas a las necesidades del siglo XXI y de afrontar con todos los recursos disponibles, la gestión del agua y los riesgos de inundaciones y sequías. Página 38. 106. Colaboraremos con las comunidades autónomas en el desarrollo de un plan de acción efectivo para un uso más eficiente del agua y fertilizantes en el regadío que incluya el control de su afección a las aguas subterráneas y a las aguas superficiales, que incluya mayor reutilización. Actualizaremos el plan de depuración y saneamiento, para el cumplimiento de la Directiva Europea 91 barra diagonal 271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y acometeremos las inversiones en estaciones depuradoras de aguas, para completar la circularidad e implantar tratamientos para el agua regenerada. Se prestará especial atención al saneamiento de las rías. 107. Colaboraremos con las administraciones locales en el desarrollo de un plan de modernización de las redes de abastecimiento, para evitar pérdidas, controlar roturas y consumos, que incluya criterios de redes de distribución sostenible que aune la mejora de la gestión energética y fiabilidad del suministro. 108. Fomentaremos la economía circular del agua, basada en reutilización, valorización energética y de residuos generados en su tratamiento. El avance en el uso de energía renovable en las instalaciones completará la circularidad. 109. Desarrollaremos el vínculo agua-energía, para alcanzar un verdadero ciclo integral del agua, descarbonizado, a través de la utilización de energías renovables en todos los procesos relacionados con el agua. 110. Fomentaremos la innovación y la investigación en el ámbito del agua. Habilitaremos instrumentos de gobernanza que fomenten o promuevan nuevas soluciones tecnológicas y de gestión, para mejorar la eficiencia del agua. 111. Impulsaremos la protección de los espacios naturales y la biodiversidad, especialmente en los ecosistemas acuáticos y humedales, como el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel, buscando y aplicando las soluciones técnicas viables, eficaces y eficientes. 111. Contaremos con la participación y colaboración de las administraciones públicas competentes, y desde el consenso científico y social. Acometeremos las inversiones necesarias para cumplir con la normativa comunitaria en materia ambiental, como el Plan Vertido Cero del Mar Menor. 112. Desbloquearemos el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables. 113. Para ello, introduciremos una altasa por HITOI que, con cargo al promotor del proyecto, financie el incremento de los medios necesarios para que la administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático. Asimismo, mapearemos todo el territorial nacional, segmentándolo en función de las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental incremental de cada zona. 113. Mejoraremos la protección de los consumidores vulnerables. Crearemos un bono social único, BSU, como un pago directo al consumidor, que sustituirá y mejorará los actuales bonos eléctrico y térmico y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas. Obligaremos a las comercializadoras a estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre, con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas, para todos los clientes en baja tensión. 114. Propondremos, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes, en nuestro país. En el marco de la normativa europea. 115. Impulsaremos la electrificación y la descarbonización de la economía, y fomentaremos el almacenamiento de energía renovable mediante un mecanismo de capacidad y condiciones, flexibles de acceso y conexión. Página 39. 116. Evitaremos las medidas excepcionales, y eliminaremos las existentes, de intervención del mercado mayorista eléctrico. España tiene que estar en el centro del debate energético de la UE y no en la política energética que nos ha, aislado regulatoriamente de las propuestas por la UE, provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el, sector energético. 117. Impulsaremos la descarbonización de sectores difícilmente electrificables, para un sistema energético complejo y completo. Para ello, impulsaremos el biogás, el biometano, los eco-combustibles y la biomasa, para una gestión más sostenible de nuestros residuos. 118. Fomentaremos el desarrollo del hidrógeno verde como vector energético y de almacenamiento. 118. Utilizaremos nuestra ventaja competitiva en energías renovables para la producción de hidrógeno verde que, fomente la reindustrialización española. 119. Impulsaremos el desarrollo de las interconexiones energéticas, bajo criterios técnicos y económicos que aseguren un reparto proporcional del coste de las mismas en base a los, beneficios a cada sistema eléctrico interconectado. 119. Impulsaremos el desarrollo del hidrógeno verde.